hola mi gente como están todos sean bienvenidos otra vez a un vídeo más del canal gracias por estar aquí mirándolo espero les guste ahora voy a reparar estos hoyos de estaco que están acá en el cielo son tres hoyitos en el cielo ok alguien había cubierto esto con ese plástico pero el aire lo voló entonces voy a ir cubriendo lo y ahorita les voy a decir lo que yo uso y lo que me ha servido hasta el momento para parchar el cielo porque este cuando hacen nueva construcción usan este lo que es el la arena y el cemento mixteado y luego todavía le agregan cemento plástico pero no me gusta echarle cemento plástico y usarlo regular porque tarda mucho tiempo para que se seque entonces ahorita le voy a mostrar el producto que yo uso para para hacer este parche ok le voy a enseñar todas las cositas que ocupo y como lo hago prácticamente es lo mismo que uso para hacer las paredes pero voy a mostrárselos y cuál es la consistencia que uso para que no se caiga bueno porque cuando se hacen cielos tiende a que al que el moro mix se cae entonces se desparrama entonces vamos a a mostrarles cómo hacer para que no se caiga bueno para que no se caiga tanto porque siempre se cae entonces y más sin sin menos preángulos vámonos a proseguir a la acción me voy a ir preparando todas las cosas que ocupo ya cubrir aquí el piso ok solamente ya le puse plástico solamente voy a traer las cosas y se las voy a mostrar ok y luego proseguimos a hacerlos espero les guste si les gusta dejen me déjenme un like y considere en suscribirse al canal por favor para ver más vídeos y nos vamos ok ok aquí tengo listo ya mi tijera este tipo de alambre este se llama más malla este tipo de malla se corta mejor con este tipo de tijera que es para para láminas porque va escondido así es mejor con esta tijera cuesta un poco porque como es es derecha cuesta un poco cortar este tipo de alambre entonces uso esta ok también tengo ya tengo aquí más tornillos ok en este particular caso uso los de uno en cuarto el más grande porque a veces requiero agarrar el palo ok agarrar la madera y pero lo que voy a hacer es que como no quiero estar quebrando más estaco agrego una madera de estas ok ahorita le voy a ir mostrando en el transcurso del camino agrego la madera en el alambre existente y ahí pongo mi malla ok y este no lleva papel este solamente va así el puro no lleva papel así va el puro alambre ok entonces aquí empezamos ok si no le puedes sacar las piedras que están sueltas acá es ok pero si las puedes sacar se ve más aseado y el cemento queda mejor y aquí luego de este tornillo que les había yo dicho así y 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 lo mismo voy a hacer con los otros tres y que y y y y y y y y ¡Gracias! Por cierto, también se le puede poner grampas, staples, aquí, un stapler, pa, 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 la cosa es que esta compañía prohibió las grampas porque muchas, muchos trabajadores con las grampas como es más fácil ponerlas poncharon la pipa. No se si la alcanzaron a ver, pero la pipa esta aquí cerquita y muchas veces poncharon la pipa y por esa razón no quieren que se use grampa, o clavo o tornillo, pero clavo cuesta usar en el cielo, así que mejor uso los tornillos, ok. Así que aquí tengo mi malla, voy a ir poniéndola, esta no importa como la pongas, esta es mi manera de hacerla, tal vez ustedes que van a ver este video ya han hecho parches y tienen su manera de hacerlo. Me gustaría que me lo dejen en los comentarios para saberlo y se los agradezco porque eso también me ayuda a mí y me ayuda para hacer otro video y compartirlo con las personas, ¿verdad? que pues no lo saben porque no todos sabemos los mismos tips, entonces eso es lo que a mí me sirve, lo que les acabo de enseñar, las maderitas y no quiere decir que también a usted le va a servir, pero en parches chiquitos esto es una muy buena opción, así que me voy poniendo el alambre. Gracias. 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 Vamos a usar este. Solo agregué agua. Aquí. Una pasada. Ext mono. Avenue. Vale. Gracias. Entonces. Este año. si lo hacéis. un poco. donde cerebral udara la fia emotionalidad con unrayedad personaje. . O. ok. y le voy a enriquecer un becer 당 DHMTH durante el meogo. y le voy a echar como un 25% de la cantidad que le eche de este ok este material es un polvo que parece cemento puro ok y la verdad si es el este puro sólo que este este también sirve para el drywall mis amigos este también sirve para el drywall por eso que se llama así one pass mold resistente parche y elige en una hora pinten 90 minutos ok grado profesional ok mi gente lo voy a mixtear para agregarlo ahí y este material ayuda a que no se me caiga ok es como agregarle cemento plástico entonces prosigo a mixtearlo todo este equipo ok me voy me voy batiendo lo voy a batir poquito porque es poco y ya después lo dejo que ser que se repose un poco sólo voy a dejar que repose un poco y ya después me voy echándole lo que viene siendo otra pasada que es la última ya para la segunda pasada para la segunda pasada ya no uso este 25% nomás uso muy poquito porque ya con la primera ya no se cae todos estos pequeños pueden quedar de una sola pero a mí me me gusta dejar dos pasadas así que voy a dejar dos pasadas sí le eché como una corra de la bolsa ahora me voy a ir echándole le voy a poner dos scuds así ok y eso va a ser suficiente dos scuds así sí así así sí sí e sí 1 1 2 2 1 siempre lo dejo a poquito aguadito y lo dejo que se repose a poquito voy a dejar que se repose por un minuto y ahorita vuelvo ok, aquí está con ese producto queda bien chicloso si lo es chicloso ayuda a que no se caiga ok 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 de la superficie bien plana por las orillas y en el centro quedó hondo vuelvo ahorita en un ratito cuando este se haya secado y le pongo la pasada que me va a quedar pareja ok entonces estemos en sintonía y volvemos en unos 20 minutos ok gracias ok mi gente ok mi gente esta cosa está bien dura ya miren ok voy a ir echándole la segunda luego voy a dejar otro rato que se repose y luego la final lo voy a ir mojando un poco ok 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 Ahí está Vamos a ir echándole ya batir más Vamos a ir echando Ok Vamos a ir echando Voy a esperar un rato Una media hora o más Y para darle la otra pasada Ya tengo el estaco aquí Ahorita se los muestro Ahí voy a usar el de la bolsa roja Se llama estaco También es de la marca Rapizet Sin promoción Así que ya volvemos en un momento Ok ¡Suscríbete! 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 Ok Ok ya he batido el estaco Y ya este está bien seco Ahí se puede ver ya blanco Miren Bien seco Entonces Solamente me voy mojándolo Ok Y enseguida aplicamos lo que es la final La capa final El estaco Ok La embarramos con este Y luego la floteamos con la de bule Ok Le damos con este Y luego la floteamos con la de bule Y luego la floteamos con la de bule Y en algún momento laboral Tiene que cubrir Así es que me ocurri ahorita Porque esta cosa hace mucha chispa Ok 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 Y luego la flotaamos con la de bule 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 ¡Gracias! Y así es como hemos llegado al final Miren, ahí quedó ya El parche Ok Veanlo nada más Solo va a faltar pintarlo Pero ya quedó Eran tres, pero hice un solo Ok Acá la orilla Le puse, acá la orilla lo disminuí Lo más que pude para que no se vaya a notar Cuando lo pinten Ok Ahí quedó Espero les haya gustado mis amigos este video Si les gustó déjenme un like No olviden de suscribirse para apoyar más el canal Y un saludo a todos los que ya estamos en la comunidad Somos más de 1200 Así que un saludo a cada uno de todos ustedes Y gracias por ver los videos Y si es nuevo en el canal Bienvenido sea Vamos a seguir subiendo videos de estaco Y de drywall Y de mucho más Entonces Mi gente Un saludo cordial Les saluda su amigo Josué Y no les digo adiós Y no hasta un próximo video Ok Que Dios me los siga bendiciendo Con ricas bendiciones Amor y paz Mucho trabajo Muy poco trabajo Y mucho dinero Entonces mis amigos Que Dios lo bendiga Bye Y limpia un poquito aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!